Mi nombre es Elvia Martínez Reséndiz, soy generación 82, soy estudiante del CCHE Sur y me encuentro actualmente terminando mi bachillerato. A mí siempre, siempre me gustó mucho la escuela, pero debido a mi economía no pude venir ni en tiempo ni en forma. Y me resigné, pensé que para mí ya se había terminado todo, pero un buen día, al paso de los años, mis sobrinos fueron creciendo, fueron integrándose a la escolaridad. Y una de ellas me dijo, oye tía, ¿alguna vez te diste de baja en tu colegio? No, realmente no, no sé ni cómo esté mi situación, no sé qué pasó. Bueno, pues ve al control escolar de tu colegio, de tu plantel, pide información y si estás ahí debes aparecer en pantallas. Efectivamente vine y me dijeron, sí, aquí estás, eres generación atrasada, pero aquí estás, si quieres regresar puedes hacerlo, solamente que obviamente ya no va a ser escolarizado. Dije, bueno, ¿y cómo empezamos? Fui aceptada en Sabatinos y me gustó mucho porque era una clase impartida con el profesor al frente, todos los compañeros participábamos y todos me dieron aceptación. Y sí me siento plenamente contenta, feliz, porque a pesar del tiempo me di cuenta que sí puedo interactuar todavía con toda la juventud y puedo estar a la par con ellos. Mucha gente me dice que es puro ego, me han dicho, bueno, y si te titulas y todo, ya no puedes ejercer. Bueno, pues si no puedo hacerlo, entonces sería mi satisfacción, mi propia satisfacción. Y definitivamente si nos brinda la UNAM la oportunidad, aprovecharla al máximo, todo lo que tenga hay que aprovecharlo. De hecho a los chicos también les digo que no pierdan tanto el tiempo, lo aprovechen, porque a la vuelta se dan la vuelta y ya se les fue la vida. Entonces si no lo hicieron ahora, difícilmente se podrá hacer en un futuro. Quiero ingresar a la Facultad de Medicina en la FES de Instacala y a enfermarme y todo. Y pues ojalá, ojalá y pueda entrar. Y si no, pues cualquier otra carrera, ya que tengo mi pase reglamentario. Y aquí estamos. ¡Gracias!